La gran marcha por la vida Declaro iniciada la gran marcha por la vida 2014 Hay que tomar las calles Antes que la democracia, antes que todas las construcciones de justicia de la sociedad está la vida Nosotros defendemos la idea de que Cristo nos ha dado la vida y tenemos que defender la comunidad del lugar Y después nos invita a eso En realidad esta es una marcha que tiene el corazón de todos Yo soy una mujer católica y en consecuencia me parece muy importante que los católicos no manifestemos ¡No al aborto! 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 Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que amar Tenemos que marchar Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que marchar Tenemos que hablar por el niño que llevamos Tenemos que amar 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 ¿Qué motivó la Municipalidad de Pueblo Libre a sumarse a la Marcha por la Vida? En realidad esta es una marcha que está en el corazón de todos Es una marcha para que todos hagamos la voluntad de los hombres Eso es lo que dice Eso es verdad ¿Y qué opina acerca de otras organizaciones que promueven el aborto? Me da pena, ¿no? Que hayan personas que se ven a favor de lo que Dios ha dispuesto, ¿no? Cuando se genera una vida Muchas gracias a nuestro cardenal por este mensaje Y manifestar a todos que amamos la vida Y la defendemos Desde el instante mismo de su concepción Hasta el día en que termine naturalmente Hace unos días Nuestro cardenal Juan Luis Nos decía No tengan miedo de hacer ruido Y marchar por la vida Como puede ver Nuestro cardenal No tenemos miedo Y estamos por iniciar la gran marcha Porque todos llevamos un niño adentro Y queremos decir con el Papa Francisco Que suscita horror Es pensar en los niños Que no podrán ver nunca la luz Porque son víctimas del egoísmo Del aborto Y de la cultura del descarte Que enseña nuestra sociedad Que está enferma Declaro iniciada la gran marcha por la vida Dos mil catorce Y entonces ¿Qué vas a hacer? Cuidarnos como el diente conmigo Y entonces ¿Qué voy a hacer? Venir a gritarlo Y ser parte De esta misión Quita tus dudas Si el temor no es lo primero Que no hay mejor camino Que el amor si es verdadero Siempre entieres que la vida Es el regalo que ilumina Aquellos corazones Que esta mancha hoy determina Si siempre sigo plazas De verdad Que no hay mejor comienzo Que cuidar de los demás Tenemos que soñar Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que amar Tenemos que soñar Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que amar Tenemos que hablar Tenemos que hablar Por el niño que llevamos En el grito Tenemos que amar El amor Unir A nosotros Hoy Unir Esta gran cruzada A todos los los que están Y a todos los que están Toma el aborto Si no hay vida Toma el aborto ¡Siga la partida! ¡No van a por su paz! ¿Cómo se sintió al ver que la marcha ha reunido a diferentes personas de todos los partidos? Sí, bueno, es que es, decía, es algo más allá de todos nosotros, que es lo que va, y lo como dice el Cardenal, antes que la democracia, antes que tengamos las construcciones de justicia de la sociedad, está la vida. Y no tendría razón ninguno de estos otros valores si no respetamos la vida y no la defendemos. Porque es el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y nos ha dicho además, y nos ha animado, que es lo que han hecho los jóvenes ahora, tomar las calles, pero con un espíritu positivo, alegre, celebrar la vida. No condenar ni tener actividad negativa, sino nutrirse de la esperanza. ¿Cuál es su compromiso como parlamentaria por la defensa por la vida? Sí, permanentemente venimos tratando, porque hay muchos embates y mucha confusión, sobre todo. Hay gente muy buena que no tiene las ideas claras y cree que da lo mismo una cosa que otra, y no se da cuenta que el enemigo de la vida se blanquea, se maquilla para quererse presentar, inclusive tomando nuestros propios sentimientos, ¿no? Como es el caso de los que proponen el aborto en el caso de la mujer violada o la mujer que no tiene recursos. Ya nos ha dicho el Cardenal, aquí estamos entre todos nosotros para amparar a esas personas, que nos busquen, que nos den, que podemos dar ayuda, pero que no tengan esta, digamos, no ocurra que este holocausto que ha señalado el Cardenal. Todos los días mueren en el mundo miles de personas, las más inocentes, las más de iglesias, y no debemos perder. ¡Echo a todos los sueños! 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 Los sueños que se realizan son una evidencia que vemos muchas personas que creemos en estos valores y que salimos a defenderlos con vigor y con entusiasmo, con alegría. Según lo que tengo entendido, el PPC es un partido social cristiano. ¿Cuáles son los parámetros que tiene el Partido Popular Cristiano, llamarse cristiano, en apoyar algunas actividades de la Iglesia Católica? No somos un partido eclesiástico, no somos un partido muy profesional. En nuestro partido pueden haber personas que no sean católicas, pueden haber personas que no sean cristianas. Pero evidentemente tenemos algunos valores. Creemos en la dignidad de la persona humana. Creemos en el sentido cristiano de la vida. Una vida que viene de Dios y que asciende a nosotros mismos. Creemos en el respeto por la familia. Todo eso nos inspira. Obviamente nadie podría dar una directiva en el partido para que todos pensemos igual, pero esas son las líneas de pensamiento que nosotros llevamos cuando nos trata de construir una ley, una política pública. Dependemos de estos temas. ¿Qué opinan que hay autoridades, incluso hasta municipales, que no se hacen presente y más bien de cierta forma promueven esas prácticas abortistas? Yo soy contra el aborto, de modo que me gustaría que ninguna autoridad defendiera el aborto y lo respaldara. Pero creo que hay que ser tolerantes. Yo creo que lo importante de este llamado es que estamos los que queremos estar y el que no quiere estar no está censurado ni condenado. Lo importante es que cada día seamos más. Aunque no ocultamos que decidimos esto, lo que demuestremos es que es muy importante una política pública que defienda la vida, que defienda la familia, que defienda la dignidad de varones y de mujeres. Yo creo que es muy importante. En la medida que hagamos esto, es más importante quienes estemos que criticándolo como estén. Yo creo que hay que ser muy tolerantes y muy respetuosos para no caer en la intolerancia del documentismo. Una última pregunta. Solamente díame un número. 2014-2016. ¿Para qué? ¿Cuál número le gusta más? Me gusta más el 16. Gracias. Fuerte. 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 No llores ni te amores Ojos azules, no llores No llores ni te amores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio Perrachada y luta Toda luta, manda perrachada Causas en falta, cultivos a perra Perrachada y luta Perrachada y luta Perrachada y luta Causas en falta, cultivos a perra Perrachada y luta Perrachada y luta Perrachada y luta Hay que tomar las calles Y aquí estamos en una marcha de paz Para defender la vida Hermanos, el miedo se acabó Estoy aquí porque me da la gana Defiendo la vida porque me da la gana Son derechos fundamentales de la persona No queremos seguir el ejemplo de sociedades que parece que tienen más desarrollo Pero que la vida está muerta El Perú se pone de pie con sus propias fuerzas El Perú le dice sí a la vida y no al aborto Perú quiere organizarse con un progreso material y un progreso espiritual ¡Sí se puede! Hermanos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Queremos El respeto Sin condiciones Al derecho a la vida Desde la concepción Hasta la muerte natural No al aborto La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Que Dios los bendiga a todos ¡Viva la vida! Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que marchar Tenemos que soñar Tenemos que gritar Tenemos que amar Tenemos que marchar Tenemos que amar por el niño que llevamos en el interior Y entonces, ¿qué vas a hacer? Cuidarnos como el diente con el niño